¡Gracias! 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 No pasa más tiempo en la lonja, que te los peces porque vos me pongas. Hay muchos tipos de gaviotas, pero los que hay en isla no son como los demás. Escucha, es el que quiere dos pescaboríos para la polea, el que es fan de cigala pero de la fidegua, el que pide cabeza para hacerse un consomé, el que quiere espina para el cardo de su mujer, el de los boquerones que son ricos en hierro, el que quiere sardinas para comida de perro, el que disimulando se acerca poco a poco, y me coge la vuelta para llevar un par de chocos. Están los indecistos que piden la cun y lloran cuando brilla un pellejo y toda la cun. Están los primeritos con los que yo me troncho, que me limpian de cama toda la caja de cocho. Con ese panorama ya se imaginarán que así no se puede trabajar. La, 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 la... ¡Eso mío! ¡Ya se debió de poder estar trabajando! ¡A ver, espérate un momento, patrón, que voy a la esqueletilla de acá! ¡Papá, patrón, que yo no tengo el folio para poderme marcar! ¡Tranquilo, prima, sí, aquí traigo yo un paquete que es todo de calidad! ¡Papá, patrón, que yo no tengo el folio para poder limpiar! ¡Sí, ya le llena el verbo para que hay que tener carbograficos hasta el punto de llegada! ¡Papá, patrón, patrón! ¡Papá, patrón, patrón, patrón! ¡Papá, patrón, 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 patrón! Pero no dicen porque nadie sabe, lo que llega a la tierra es descargar, cargar, volver a descargar. Y así no se puede trabar, así no se puede trabar, así no se puede trabar. ¡Vamos! 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 ¡Escuchadme, por favor! ¡Escuchadme, por favor! Las cajitas de esta tontería que tenéis por aquí en medio, me las quitáis de aquí ya! ¡Eeeeh! 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 ¡A mis marineros los insultes tú, eh! ¡Vete de aquí ahí! ¡Pokemos! ¡Venga para afuera ahí! ¡Y ustedes no miran tanto! ¡Y por eso a trabajar! ¡Perro muerto! ¡Vámonos! ¡La hora que es! ¡Este es la hora que es! ¡Y nosotros tenemos que descargar! ¡Vámonos! ¡Lolo! ¡Dale! ¡Moscolo! ¡Bien, chavales! ¡Bien, vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, chavales! ¡Que mañana a las 7, eh! ¡Burro! ¡No! 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 ¡Sale el sol! Salen son de Mueñe Martínez Cadena Y la verdad que la pena Estaban bien, te ha pagado Porque ahora las nuevas generaciones No hacen aquí botellones Y eso que aquí hay, baja al lado Por lo visto ahora se quejan los turistas Porque molesta la vista La mierda en el territorio Nadie quiere que le quite el sueño En su pueblo dormitorio Cuando el hotel está abierto Antes que suba la pista Hay que acabar el concierto Todo el centro levantado Porque el nuevo consistorio Quiere ser alcalde en el bar del Taratorio Pero como siempre nos pasan Mientras que haya playa que más nos da Disfrutamos de nuestro agujo Aunque no haya industria para trabajar Nada va a cambiar, esto es carnaval Los milencios pasamos de todo Si quieres turismo de calidad Y construir un pueblo diferente Tenemos que dar ejemplos Y adaptarnos a los tiempos Cuidando a sus habitantes Cuando llegue el visitante Ya de nosotros depende Que la primera razón Sea cruzar este rincón Por el buen corazón De su gente Uniexed Esos son los que nos olm пока Así es que otros que hay Vamos por ir tan negativo Está bono Está bonito Lo hemos lijado a la mañana, lo hemos lijado a la mañana. Vámonos, venga. Señores, por favor, que tengo que ir al cacilillo a tomarme el cacelito. Yo he nacido en el mejor barrio penquero que existe en el mundo entero. En el barrio de la punta, aquí vivo cerca de mi amor secreto. Que trato con más respeto, más que el amor de la punta. Toda la calle del barrio se engalanan cuando suena la campana que se mueve con el viento. Dan la bienvenida a la patrona que ya ha salido del templo. Todos somos como hermanos. Alcanta la sevillana, frente a la casa del castro. No, se clama con la final, que al final va dando cabos. Por la voz que le suenan en la casa de los chavos. Al ver que se acerca la procesión, se puede sentir en el corazón. Un amor entre propio y extraño. Un barrio que vive con emoción y que nunca pierde la devoción. De una fe que crece con los años. Hay las flores desde cada balcón, como estrella que baja del cielo. Quita el nudo en la garganta, todo lo más levanta. Mientras que el alma libero. Cuando pasa por mi puerta, la virgen de Don Lutero. Yo me muero de ilusión por cantarte mi canción para decirte cuánto te quiero. ¡Venga, ponerte a trabajar, ponerte a trabajar, que nada más que trabajar es una cosa! ¡Vámonos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la antigua! ¡Viva! ¡Viva la ancla! ¡La ancla también! Con pinta de chocos. ¡Oh, eh! ¡Han puesto en el pueblo! Han puesto en el pueblo un montón de banquitos de azulez Con forma de libro de rompe, ola o anticipa Otros como un barco, con redes y apaderos Que hay un banquito para salvación de la amistad Te quiero, Primasi Por más que tú busques no encontrarás dos bancos iguales Como el del flamengo con el apretón de un flotador En el faro hay uno para ver como la flota sale Donde el uve tranquilo puede robar la cuesta del sol Mi señora vio el banco del pulpo y se sentó Cuando le pedí que se levantara mi roqueón Ella se reía mientras que no me decía nada Y se ponía colorada de una forma misteriosa No se quiso levantar porque con el relo me ha hecho ventosa Mira, 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 niña, si me ves marcha de negros Es por la pista del choco que te vengo de trapero Pero si la marcha grande y saca como una piota Eso sí que es caca de gaviota Eso sí que es caca de gaviota Casi todos los años Casi todos los años nos presentamos para el concurso Donde se decide quién llevará la Virgen del Mar Para un marinero no hay un mayor orgullo Aunque acabemos como en el juego del carabal No hay quien diga nada ¡Fopar por ahí! Todo el presupuesto se va en la bandera de colores Y no hemos ganado ni una carrera de natación Todas las elecciones perdemos a su mata de flores Y jamás en la vida soy a gallina pa' dar pregón Pero como somos gente que nunca pierde la fe Me parece a mí que por fin lo vamos a sorprender Hemos preparado nuestra traiña pa' la rutaña Y este año va a ser la caña Aunque nadie se lo explique Nosotros ponemos el barco Y el palo lo va a poner madrique Mira, 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 niña Si te ves marcha de negro Que por la quinta del choco Que te vengo de trapeo Pero si la vas a ir a mi larga como una piota Eso sí que es caca de gaviota Eso sí que es caca de gaviota ¡Oe! ¡Cábala por culo la gaviota! ¡Va a cagar todo el día en el día! ¿Dónde estará el perro muerto de la guarda, eh? ¡Cábala, cábala, cábala! ¡Y que te vengo de los gaviota! ¡Y el señor le diga, ole, que te vengo de los gaviota! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Dónde estará el perro muerto ese? El jarragán, este, el... Y el guarda, este Llevo toda la noche aquí, toda la mañana Y no lo he visto en todos los días, toda la noche ¿Qué pasa aquí? Desde que estoy aquí, todavía no está caída al agua ningún coche. Vete por ahí, mi chaval, vete de allá, con el curta. Vaya tela, vaya tela, bien guarda el guarda. No empezó así. No empezó. Cada mañana temprano, yo salgo para... Para, 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 primaxi, yo ya da mañana temprano y yo ya da mañana temprano. Y esto es una traiña, la traiña para la colatada. Ojalá queda claro, esto es una traiña. Vámonos, vamos. Por la mañana yo siempre atraco, y voy corriendo a sacar la traja. Contro a la pesca que hemos cogido de madrugada. Pero al gavio que a eso no le importa, le damos saco casi por tiempo. Es como intentar liarse un porro un día de viento. Me toca a toda la sardina. Ay, me toca a toda la sardina. Me están buscando la ruina. Ay, me están buscando la ruina. Al precio de la gasolina. Ay, al precio de la gasolina. De que el café contamina. Ay, por no me toque la sardina. La sardina, trátala bien. No la frías así. No la arranques la piel. Mi sardina, trátala bien. Sobre todo si la quieres comer. Yo conocí un narco, de nombre extranjero. Y en el caladero, tuvo una reunión. Él quería dorada, yo la hablé de mero. Pero de primero, Ryan Pimentón. Una vez me ofrecieron sacar Dos garrafas por el espigón. Hacen los arriesgados y estaminados Con una dura sanción. Pero yo tengo un truco Que no suele fallar. Para que no te pille Juan Maricaso Y él brindará La guaviña portuguesa En rayabonte y el faro Como de coa Ruedan cabeza Por eso yo me preparo Pongo mi barco mirando A la casa del carrasco Y pa' no llevan un chato Nos entendemos Si le hago señas Faro Si está lo grito en el faro Yo con los focos pongo la larga Y si él se le da la luz del baño Es que voy a recibir por la barra Pero al final no podieron Con garrafa hasta arriba Pero aceite de oliva Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pescado La gallota que te pica y no deja que te escape Siempre le pierde la boca Sobre todo si es de rayo Qué pesado, qué pesado Si el gallota es un turista que vacila de morena Por más agua que deje Si en la coquina tiene arena Ay, qué pesado, qué pesado Si el gallota es un artista que quiere estudiar y trabajar Será porque está de baja O afirándola la barra Ay, qué pesado, qué pesado Si el gallota da la barra Cuando entra y cuando sale Es porque lleva la bolsa A don Paquito González Ay, qué pesado, qué pesado Yo iba por mi cafelito Pa' miga las madalenas Y nada más llegada a puerta Estaba la terraza llena Parecía que había una moda La gente con la huma O era la cena de empresa O la fiesta de las pumas En el bar del marinero Un día perdí la cartera Mesa con una argollita Pa' engancharle una cadena Le hacían preguntar a Castaña Si la estaba guardando Pero vi que estaba al Sarri Como guámara pinchando Si era el bar del marinero Pa' desearme el caudabasto Por momento el convite De la maga en la Castro Me dejé llevar y me puse Como el que toma un tribi Hasta que me echó la costa De la peña El otro día Fui con la caña A pegar puente con mi chiquillo Y le pusimos en el asuelo 50 euros de este bovivo Movi a la caña Como si fuera una brocha Nos tiramos para la tarde Pa' pecar una chocha De repente algo pica y me extraña Puede ser un pe araña Dame niño la caña Por la fuerza de la canza Me hice una quemadura El cariño no hace roce Hace una rosadura Me puse en pie Pero a dura pena Del buen yo sé Me salía la pena Ya imaginé Que estará la buena Y le dije a mis chiquillos Mira que son una tú Pa' mi que es una tú No vea que cara tonto Se me quedó Cuando vi que era una luz ¡Tú! ¡Primacia de magonero! ¡Toma niño! Hoy Es leyenda De Marilero De Marilero ¡Uh! ¡Cristiano! Aquí el que sabe más de la más Y yo ¡Primacia! Yo fui el que enseñé Con tu sierva a alcanzar Que este Que te va a confatar Pa' una vegetal De Juan Levarra Y te tol encargo De pacientes ¡Uh! ¡Citar a concha fatal! ¡Qué hasta la concha ¿ sebelumos tenia que embarcar? Mira este ¿Y el dinero que pude ahorrar Con el alumbrado de navidad? ¡Ja! Pues yo que estuve trabajando seis meses en el ayuntamiento de mantenimiento. Desde el patatismo estragueño. ¿Y eso qué tiene que ver aquí? No, pero no quiero decir. Venga, payaso. ¿Tú te acuerdas todos los años que me llevé yo para allá abajo embarcado? Allí en Angola. ¿Qué está hablando de Angola? Si tú lo más lejos que he ido es coger tirulito a la gola. ¡Payaso! ¡Atrón! ¡Pero aquí! ¿Te acuerdas? ¡Pero aquí en Rigolón! Cuando nosotros tuvimos los dos para allá abajo. El montón de aventuras que vivimos los dos. El montón de querida que tuvimos. Cuando tuvimos los dos en Mozambique. Ten cuidado a ver si va a ser el tuyo armadique. ¡Aca, papá! ¿Qué te la doy a los niños? ¿Qué moros en la costa? ¡Comíos! ¡Te haces de tontería! ¿Eso será que está montando o papel o querida, no? ¡Aquí el que coge más frío! ¡Mira si sé que es bien que se llevó la porra de Herbala Isabel! ¡Sí! ¿Con lo que cogiste te fuiste a poner pelo? ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¡Que tanta rica que toca el sorteo! ¡Y bachi! ¡Ese barco me lo quitas de ahí ya! ¡Que la gente tiene que atacar! ¡Cojones! ¡A mí, al patrón! ¡Echale tus cojones! ¡Cojones! ¡Votalo por la boca, buquerones! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Echale ahí! ¡Se muerto! ¡Vámonos! ¡Acaba! ¡Vámonos en la boca ya! ¡Cojones! ¡Aquí acaba! ¡Leyenda de marineros! ¡Fátima! ¡Llévatos a este con la tarpaleta! Cada año me cuesta trabajo volver a jugar Cada vez es mucho más difícil insultar este mar Aunque los barcos grandes me pude encontrar a la escollera Por un beso de tu corazón yo he venido a recar ¡Agua! Que la madre es dura como vivir tan solo del paro Mientras que la crisis no nos da ni un momento de paz Negarle a tu hijo un fuerte porque todo está caro Y sacar de casa dinero para pagar un disfraz Pero aquí seguimos a pesar de todos los desengaños Con más ilusión que cuando empezamos a flor de piel Porque tu sonrisa y tu cariño me transforman en un niño con su caña Probando suerte en el río ¡Vámonos! 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 ¡Vамmon! ¡Vámonos! ¡Vamonos! ¡Vámonos! 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 Me ha amarrado la caída porque no hay temporada Hoy tengo la noche libre porque ya se andaba Toda semana voy a salir lo que me dé la gana Sabemos la montaña dulce, caminamos la buena melusa Me encontrarás en algún rincón, cantando una letra de corazón Y si la salida quiere enterrar, ya sabes a quién tiene que llamar Ya se marcha los caminos, ya no quedan más a mí Ya manjamos la caída de mi temor Tiene toda la dulce, ya se marcha los caminos Ya no te va a pasar ni mi gana Ya manjamos la caída de mi temor Tiene toda la dulce, ya se marcha los caminos Lo javiota, ¿dónde vas? Tiene toda la dulce, ya se marcha los caminos ¡Vamos! ¡Vamos los chiquillos! ¡Vamos! ¡Vamos los chiquillos! ¡Vamos los chiquillos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! ¿Lo quieres? No esperes más y vente a WICU, tu operador local de fibra óptica.